Y mire, al menos 27 homicidios se llevaron a cabo durante este fin de semana en Ciudad Juárez, en Chihuahua, también, entre ellos el de dos mujeres. De acuerdo con las autoridades, estos hechos se debieron a enfrentamientos entre grupos criminales. Ciudad Juárez, Chihuahua tuvo un fin de semana violento, con al menos 27 homicidios dolosos, la gran mayoría vinculados al crimen organizado. Los homicidios se registraron principalmente en colonias identificadas por las autoridades como de alto índice delictivo, donde, según la Fiscalía, dos grupos criminales se disputan el control del tráfico y trasiego de drogas al menudeo en esta ciudad. La Fiscalía de Distrito, en la zona norte, tiene contabilizados este pasado fin de semana un total de 27 homicidios. Con este total, en lo que corresponde al mes de julio, tenemos 91 homicidios, de los cuales la gran mayoría han ocurrido utilizando armas de fuego. Sobresale el homicidio de dos personas del sexo femenino. Nosotros, hasta el momento, lo que hemos podido establecer es que es una confrontación entre organizaciones criminales. La pandilla de los aztecas contra la organización delictiva denominada La Empresa, que son los que están disputándose el mercado de las drogas. El fiscal de Chihuahua dijo que la distribución de drogas entre estos grupos criminales ha disminuido por efecto de la pandemia de COVID-19 y esto hace más intensa la lucha de los grupos criminales. El tema de la pandemia aquí en Ciudad Juárez ha modificado de alguna manera los patrones de consumo. Es una hipótesis que pudiéramos nosotros estar pensando que se están peleando el escaso mercado de las drogas, que el mercado de las drogas ha disminuido y se están peleando el control de los puntos de venta. Y ahí es donde pudiera estar la mayor parte de la confrontación. Según cifras de la Fiscalía de Justicia de Chihuahua, en lo que va del año se han registrado en Ciudad Juárez 965 homicidios, es decir, un promedio de cinco homicidios diarios. Francisco Javier Carmona, Noticieros Televisa.